Muy buenas gente, vamos a ver Virgo para el día de hoy. Comenzamos por la salud. Bueno, un día en el que vamos a estar tranquilos, ningún problema en el horizonte, o sea que vamos a estar bastante, bastante bien. También los nervios van a estar súper aplacados, no vamos a tener ningún motivo para enfadarnos ni nada de esto. Vamos a estar muy, muy relajados y muy tranquilos, lo cual es fabuloso. En cuanto a lo laboral, lo económico, el dinero, y ojito aquí, que especialmente si tienes tu propia empresa o inviertes, cuidadito que te pueden estar robando el dinero, ¿vale? Echa un vistazo grande si tienes tu negocio a empleados, a la gente que te lleva las finanzas, a todo tipo de personas que estén ahí en tu organización, pues puede haber alguien que te esté sisando ahí, pero bastante, ¿vale? También si trabajas para otra persona, pues cuidadito, que no te quiten lo tuyo, ¿vale? Que no te quieran quitar el puesto, que no te estén quitando dinero, todo ese tipo de cosas es una advertencia seria en el día de hoy. En cuanto al amor, en el amor sería ideal cambiar de aire. Si tienes pareja, daros un capricho, un viajecito, y eso va a afianzaros mucho y os va a relajar un montón, ¿vale? Pero de verdad, muy recomendado. También si no tienes pareja, un viajecito de estos, un cambio, puedes encontrar a alguien muy interesante.